Ayer le dicen race a play, porque te corta el respirar Maneja todo tipo de arma, es un espía internacional No sé, podría suceder, que estemos juntos otra vez Tomando whisky en un hotel, tranchando plásticas Fuimos la mente de un buen asión y un zamundo en tierra Vamos a ver, se traen y solas, en años desaten y des Hey, it's razor, brother She's a razor, blade Hey, it's razor, brother She's a razor, blade Ayer le dicen razor, blade, porque te corta el respirar Maneja todo tipo de arma, es un espía internacional No sé, podría suceder, que estemos juntos otra vez Tomando whisky en un hotel, tranchando plásticas Y nuevamente, de operación inframundo en telecrán Vamos, mire, se traen y solas, en años pesa de mi death Hey, it's razor, brother Hey, it's razor, brother She's a razor, brother Hey, it's razor, brother She's a razor, blade Hey, it's razor, brother She's a razor, blade She's a razor, blade She's a razor, blade Amén.